Para el smokey eye vamos a usar una crema de color negro, se recomienda más que una sombra negra porque pinta más oscuro, más negro y queda más tiempo la piel Si te pasa puedes corregir Se difuminan los bordes con un pincel Con una sombra negra, la mía tiene brillito, se pasa por todo lo que está negro Con un lápiz rellenamos la línea de agua de los ojos Y por arriba de las pestañas también para que quede más negro, igual se nota un poquito la diferencia Después con un pincel y con la sombra pintamos por debajo de la línea de agua de los ojos Y listo, ahí queda el smokey eye Espero que les haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias!